O sea, si me equivoqué, pedí disculpas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero ese episodio de gente me lo contaron, pero a mí no me consta que sea cierto y dudo que Florencia se ha pedido en mi lugar, pero fue lo que me dijeron en ese momento. Viviana, Vivi, ¿pensás que Flor de la B sobreactuó con todo lo que dijo? ¿Pensás que más allá de estar angustiada o enojada, lo sobreactuó? Yo creo que de verdad está angustiada y yo lo entiendo. Perdón si te piso, no debe ser fácil, digamos, su condición, tener hijos, todavía somos autocopacatos seguramente todos, nos queremos cancillos y modernos y de repente no lo somos, pero la verdad es que yo no tengo esa mirada con ella, ¿entendés? O sea, recién un montón de gente mandaba mensajes que es un travesti, que es un hombre, que se viste mujer, que son trans, que es mucho más profundo. O sea, cada uno se puede sentir como quiere, se siente mujer, perfecto. Vos te sentí varón, perfecto. O sea, me parece que cada uno tiene que ser feliz en la vida, es la misión de cada uno, ser feliz y nada más que eso, ¿entendés? Entonces, si se siente mujer, está perfecto. Ahí está Mariana, que yo la respeto muchísimo, pero que se toma también como más en serio, ¿entendés? Que me parece que te pasa. A ver, le pregunto a Mariana, ¿cuántas veces Florencia, Mariana, hablo de él, de ella? Digo, es tan bueno que ustedes también nos enseñen, ¿viste? A dirigirnos, capaz que nos equivocamos, pero yo insisto, Mariana, y te lo digo vos, que te respeto un montón y que te sigo de verdad, las épocas de Juanito del Monte. La verdad es que vos tenés un... sos criteriosa, ¿entendés? Siempre hablaste igual, ¿entendés? Siempre hablaste igual. O sea, te reí de tu condición. Sí, absolutamente. Te escuché, no, yo soy puto, no soy puto. Con humor y con inteligencia, ¿entendés? ¿Por qué vamos a pelear? Aprendamos todo, Mariana. Yo creo que... Tengo un dicho de base ya desde el primer momento, ¿no? Que la gente te discrimina si te discriminás vos mismo, ¿viste? Total. Entonces, así tenés que empezar tu vida. Y en este medio es como cualquier otro. Uno tiene que tomarlo con humor. Entiendo que la palabra tipo algunas veces es como un poco medio doloroso. Porque, por ejemplo, si tu amiga, que es amiga mía, te dice, che, tipo, vos te das vuelta y le decís una sarta de barbaridades, pero en humor. Pero cuando no sos amigo, viste que es como una cosa diferente. Por ejemplo, en la misma calle. En la calle, por ejemplo, cuando te gritan, che, pu. Entonces te das vuelta y le sacás un zapato y te tratás de tirárselo en la frente. Pero cuando te lo dice tu amiga, decís, hola, no tenés un espejo. ¿Entendés? O sea, son esas cosas, viste. Pero me parece que hay situaciones que uno se las tiene que tomar con humor. Porque de hecho, de alguna manera, mirá, ya la palabra gay tiene que ver con el humor. Porque tiene que ver con simpatía, con simpático, con eso. Entonces, de alguna manera, creo que todos, me parece que no importa el género, ¿no? Sino que la vida uno la tiene que tomar con humor.